La bicicleta es el medio ideal para descubrir y disfrutar de las terras del Ebre. SB Hotel Jambike nace para dar a conocer este territorio. Un paisaje con una orografía y un clima ideal para la práctica del cicloturismo, ya sea de carretera, BTT o familiar. Montañas exigentes, bajadas técnicas, rectas inacabables, arzales del delta. Si te apasiona el ciclismo, este es tu espacio. El Hotel SB Corona Tortosa pone a tu disposición un amplio abanico de servicios e instalaciones de primer nivel, para que esta experiencia sea inolvidable. Ciclistas, bienvenidos.